¿El Super Buen Consejo o el Zoripin Simuranto? Yo me llevé el Zoripin. Yo no traje nada. No puedo ponerlo, es difícil. ¿No? No. No. A lo mejor por tu... ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? No, de hecho... Ya a mí no me aparece tampoco. Si los cojo... A ver, espérame. Déjame... Déjame te doy el power, colito. A ver si... No, no, me sale ni si nada más. No entiendo por qué. Pues esto es 40. No debería de... Listo. Probámonos. Probámonos a Crota. ¿Por qué no me lo permiten? No. Difícil. A ver... A ver Beto, tú trata de... De hecho no me tiene activado nada más ese. No tiene activado el difícil. No, a mí tampoco. Debe ser porque es la primera vez que... La venta. No, pues a ver... ¿Quién viene con el personaje primario? A ver el pinche Remy. Pone el pinche... A ver, voy a poner el pinche... No, yo no más tengo uno. Por eso. Por eso. Te voy a... Te voy a promover al líder. Oh, alguien se fue. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? No, yo no me fui. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, güey. No, también Inici, güey. Nada más que Inici. ¿Será que ya para estos niveles esta es muy fácil? ¿O qué? Pues supongo. No creo. De todas maneras... De todas maneras paga igual. O sea, venimos por dinero. Unan a mí, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo ya no... Ya pude entrar el difícil. A ver, vamos. ¿Y por qué te tuviste que salir? A ver, vamos. A ver, vamos. Te voy a reportar. Te voy a reportar. Por cheater. Sí, por cheater. Pero ahorita que entremos todos se le va a desactivar, güey. Se le va a regresar. No, ahí está. Ya está, mira. ¿De verdad? Yo creo que por eso, como no lo puedo... Nunca lo he jugado en difícil con este personaje. Ah, a lo mejor. ¿Qué es la primera vez? No, no lo hagas. ¿Por qué pinche Remy se salió? Ah, ahí lo voy a ir ahí. No, los llevé a todos, pero... Ahí está. Ahora sí. Vámonos. Esto se va a descontrolar. Esa nave doradita de negro está chida. Se ve como abejita. ¿De quién es? No sé. El abejorro. ¿Cuál es? Es una doradita con negro. Ah, no, se ve que es amarilla. ¿Es de Vanguardia? No sé, no sé quién sea. No voy a hacer la del Gold Richard. No, es la que traigo la... Con unos brazotes. ¿El Gold Richard? Yo traigo la blanca que trae... Meme. Yo creo que es la mía. No traigo una blanca. Yo traigo una... Yo traigo una... Este... Color azul con... Azul oscuro con... Con naranja. Los colores de Vanguardia. Yo traigo la naranjita. Se llama TikTok Inquisitor. Si se ve que en la... Voy a la izquierda. Derecha. Voy a la izquierda. Vamos a ver. Voy a la izquierda al centro. Vamos a ver. Vámonos. 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 Llego este coño aquí. Uhhh. Vámonos. Vámonos. Ah, un pretoriano luego. Traigo munición morada. Ahí viene este wey. Ahí viene pretoriano. Ay, no le calculo lo tanto. ¿Quién sabe venir conmigo? Ahí viene. Si estuviera el Pepe, te diría... No, gordito. No busques más. No busques más. No digo nada, porque seguramente sí es cierto. Fuentes declaraciones, está grabando. Esa ya es proyección, eh. Acuérdense que en Overwatch, él dijo... No, ¿el gordito qué es? No es un hostbando. Ah, bueno. No, no. Ahí les va. Ya se les fue un pretoriano en medio. ¿Dónde está el Garu? ¿El pretoriano es Garu? Es que no era un pretoriano en el Garu. ¿Dónde vas tú? ¿Vienes corriendo, cabrón? No, nada más. Ahí salió una, se siente mucho como la... Hawkmoon. Si te fijas, tiene el mismo diseño. Nada más tiene más estabilidad y ya. Sí, sí, tiene más... ¿No ves que de ahí salió el poema del gordito? ¿Qué? ¿Cuál era tu poema gordito? ¿Cuál era tu poema gordito? ¿Cuál era cuando traduciste la... que decía la descripción de la pistola? No, no me acuerdo. No, pero te acuerdas de la... Ahí está en la primera... Ahí está en la segunda caricatura de... Eh, mira, venimos de Barney. No se acuerda... No se acuerda de lo que dijimos cinco segundos de cuando vamos a ir a Crota. ¿A dónde vamos a ir? Jajaja Jajaja Ay, me extragué en la pared. Ay, me extragué. Qué bueno, güey. Qué bueno, me alegro. Oye, ¿cómo te dice el nombre? Eh, se acaró claro. Ya sabía yo cómo... Claro, ya me perdí. Nada es para acá. ¿Tienes tiempo? Jajaja Sí, me perdí. Tanto tiempo... Espérate que ahora sí ya me perdí. Oh, dos asentan Shards. Ya, cómo son desesperados. Ay, pregúntale, ¿ya sabes quién? Ay, 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 ay. Ese güey, ese güey, ese güey. Ese güey. Exactamente. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, cabrón. Me meto una piedrita. Ay, 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 ay. Ay, cabrón. Me meto una piedrita. Ay, sí cayó. Uy, gordito, ¿qué te digo? No, fui yo, fui yo, fui yo. No, no, porque el gordito anda en busca de su... Jajaja Ah, sí, cierto, ¿verdad? No lo siento, pero... Lo siento. Ay, estaba conversando. Estaba reclamando al güey. Y bien más malo el bebé, eh. Por andarme burlando. Por andarse burlando de mí, a veces. Por la derecha. Estaría en el obelisco este. Hola, ¿cómo? Mira, güey, el único día que el clan hizo el Flawler River fue cuando no jugaste, güey. Ese día. Y a las primeras salió sin querer. Está hecho y lo tuve, ¿no? Sí, tiene ese logro, güey. Pues él fue, ¿no? Sí. No, fue el Pepe. Ah, fue el Pepe, güey. El Pepe lo tuvo. Es que en ese momento, claro, no me pudo sabotear. Así que... Así era. No, 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 no. No, 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 no. También estuvimos acá. Sí. 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 ahí vienen los... Ok, ahí vienen... legiones ooooooooooooo Jejeje Es otra ninja Así que... Güey, tenías que estar por la paga, güey. Sí, güey. ¡Madre! Vea, tu mosca aquí está feliz y la madreamos. Parece que estás pensado decirlo, Pacha, pero no lo digas. ¡No, no, 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 no! No, de hecho estoy viendo por qué no estoy dejando bolitas de luz, se me hace que no traigo la reliquia adecuada. De hecho. Ah, se me hace que se quedó la reliquia para hacer más daño. Viene por esferitas, viene por esferitas, vamos. ¿Qué pasa esto? Me ganaron los compleys, digo los compleys. No, manos, la Zuru está con madre aquí. ¿El Zuru? ¿El Zuru Regen? Sí. No, ma... No, 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 no... Lo he ido acá detrás. Ya, cabrón. Ah, se acordó más allá acá. Güey, esta... Ah, pues, está una vasca ahí en Pacha. Sí. Ya la vi. Ah, yo dije, ¿y este qué te oyó? ¿Qué? Félix Yo no sé si vio munición blanca, ¿no? ¿Cuántas bolitas? Ah, weas, no te pides, no te pintes, weas Retiño toro Pura munición verde, no hay nada blanco Pero un tocho hasta Aquí, 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 aquí Qué malditos Ese galupito vino para si tú ir a Pepe Sí, de hecho lo que está diciendo, ay, vi que Pepe no había venido, wey Qué verdad? Pero el infeliz no se dio cuenta, wey ¿Qué? Porque... Félix es inocente ¿Qué? Jaja ¿Qui�? Uy, 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 uy yyyy ¿Vamos por... goto? ¿Vamos? Se empezó bold Legiones Repetiste Deja que salgan más, deja que salgan más, deja que salgan más Ahí están Vamos a salir Después de negación Ay, Dios mío, manchal Pues que manchal Hombre Ah, ya dejen de dar latas, ¿verdad? Ah, es un pichino motor Ay, mamacita Quien se ha limpiado A ver, ¿quién fue el que se curó? Yo nomás dije que tenía alguien corrido de ahí en medio, bien calladito Legiones Ese cabrón Me caí ¿Dónde caí? Aquí, aquí en medio Me quedé atrapado Hay mucha cosa verde ¡Rápido! ¿Por qué preguntan quién se limpió? Pues esa es, ¿no? Ay, te voy a molestar Y señalar a la gente Es que de repente perdí de vista la mancha Mamá Y me pasé por ahí, hija Ups Yo nomás vi que pasó alguien corriendo y como estaba dispondiendo me fijé Y como vi así el chispontorreo en la pantalla dije Acabó Qué gordito, ya está bailando ¿Ya acabó? Gordito Ya, sí, unos cubitos Está bailando ¿Y el gal? Ah, sí, no cambian snipers Cambian snipers, acuérdense de los que estaban al fondo Tranquilo, pacha Todos estamos listos No, porque sí, felix ¡Ah! ¡No! ¡No me acordaba de estos! ¡Ah! ¡Me están disparando! Aquí lo tenemos Dos Tres Acá Sí, pacha No está Este de en medio ya está Ahí están De izquierda, ya De derecha ¡Oh! Ah, ya sé, ya sé a qué se refería el pacha con los dismaytos No te contamos No Yo creo que se refería a los cubitos Caray, esos milenios, que se les olvida todo De los que están en las orillas ¿Dónde? 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 ¡Atrás deeeeee! ¡Ahí atrás de mí! ¡Atrás de mí! Acá, este, güey Ya ¿Eso es el cubito del barro? ¿Li el cal de nosotros? ¿Pulsa del cubito? ¡Ay, no, no, no! ¡Cubito, güey! ¡Cubito! a ver garu ponte tengo que disparar ya le disparé al cubo es un cubote por cierto es un pinche cosa a ver y le tú las tendrás muy derechita pero tú tendrás acá está y acá ya quedó falta el de garu Al delgaro, al delgaro Acá atrás Ahí atrás al fondo Ya, ya Ah cabrón, se va a desaparecer a este wey Pinche Minotauro, donde quedó Pinche Minotauro, déjale esquivar al puto rayo Ahorita si oye wey, tienes que decir Si, me pongo Disculpe, es que me pongo Viene tus munición pesada Viene tus munición morada Viene tus munición verde Eh Está Minotauro atrás de ti Hijo de tu puta madre Calmado wey El wey de este No le puedo dar con licencias Último a ningún Minotauro Es que viene Pígame, pígame ¿Dónde está? ¿Aquí no? Acá atrás, acá atrás Ahí está El de atrás de ti, Remy El de atrás de ti, Remy Uy Ahí está Ay wey Agos, agos Oye El rifle del Hunter, el Tire el El sniper del Hunter exclusivo Está bien perrone Sí Está una chulada Casi Casi Podría decirse que es el Paciencia y tiempo Casi no se mueve el wey Y como casi no tiene alcance Y como casi no tiene alcance Sirve el engine bomb para el cruce Y como casi no tiene alcance, sirve el engine bomb para el cruce No, falta una ahí atrás Desde ahí atrás de ti Estoy con las escaleras El de las escaleras Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy a morir Ah, ya empezó a sentir el sitio Ya me dio el error Me hicieron mi chocolatita y mi coco ¿Ya te dieron rumas? Sí ¿Ya te dieron rumas? Sí Sí Sí, pero yo lo tengo Ya les había platicado Que Si Ya no puedo hacer ejercicio pesado Que necesito hacer natación o estiramientos O estiramientos Otra vez eso Otra vez eso Ahí está Estos packs ya no los hacen como antes Es más que nada por la humedad No están percibidos Lo tengo este de acá El de atrás cierra a mí ¿Qué dices? Ese voy Y el de en medio, ¿verdad? Sí Yo no veo más o menos antes Aquí el de acá El de... No quiero ser malas Aquí hay el centro de tu vuelta Aquí hay el centro de tu vuelta Hombre Que es un finche sniper ahora el cabrón y entonces tienes la esperanza aquí En la orilla Agües, pocha, te sigue un hino Sí, ya lo vi al wey Agües, Remy, en los dos Sí, en las escaleras Sí, ya Otra vez es de acá De medio, Remy Voy, voy, voy Uy, me se me pegué Pinche, matabro Ay, ay, ay Pinche, 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 que? Qué bonita familia, qué bonita familia ¡Qué bonito! Ahí está. ¡Eh! ¡Mira la pechera del... ...Batlock! Está donde ha romido. Eh, caquito de luz, donde quiera. Everywhere. A ver. Everywhere. ¿Quién agarra el escudo? ¿Quieren que lo agarre aquí? Sí. Ah, como quieran. Vamos, que me protejan, pinche de mí. ¿Listo? Espérame, espérame. Con las malitas. Déjame, déjame cambiar para mis hilazos a este. No, con Zoripin, si moranto. Dios que Dios me es fracaso. Acuérdense. No, de hecho, wejor usen el Zoripin. Acuérdense que... ...que la esferita les rebota los misiles. Acuérdense que los van a amarrar. Y también los láseres. Ya salieron nuestros güeyes. Los láseres. Los láseres. Los láseres. Del creador de las lanzabazucas llega... Los láseres. Los láseres. Los láseres. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya me voy y los voy a dejar aquí. Qué buena idea grabar esto. Este... Ya voy a tomar la relique, eh. Tres, dos, uno. Ya, dale. Aquí me quedo contigo, mi Felix. Ahí está en medio, wey. No lo veo. No lo veo. ¿Dónde está el...? ¿Lo ven? Está en medio, wey. Ya tengo... Ya tengo este... El poder, eh. Lánzaselo cuando quieras. Tengo al... Tres, dos, uno. Ahí va. Ahí está. Ahí está. Y... Voy... Empieza. ¿A dónde sigan? Le disparando aquí me paré. ¡Ay, tío! Me apareció. ¿Dónde iba a aparecer él? ¡Pero no, no lo pensé! No lo veo. Listo, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo. Tres, dos, uno. ¡Rápido y chingada madre! Voy para atrás. Aquí está. Le tengo super. Ahí va otra vez, eh. Tres, dos, uno. ¡Estamos enjaulados! Jajaja. No seas de.. ...artillas, wey. Sí, ya. ¡Ya lo cancelé aquí! ¡Ya lo cancelé aquí! ¡Entras, entras, entras! ¡Sí, sigan, sigan! Aquí estoy. Ya lo cancelé. No mames, me voy a matar, si me mató Voy y voy, te voy a cancelar yo ¡Ah, ya me alcancé! Me preocupa el gordito que no logró tu logro ¿Ya ven? Ahí vamos 3, 2, 1 Dale, ven ¿Qué es eso, güey? ¡Ah, te pelaste el pedazo de cabrón! ¡Ah, se peló! ¡Ah, se peló! El cabrero de la orilla izquierda ¡El pache se llenó de vertidas! ¡Sí, sí, sí! Ahí está Ahí lo meté Ya cayó a la derecha El predio, el predio Venganza de predio ¿El de Riker? Sí ¿Qué pasa? Lo que dije hace ratito El creador de lanzabazucas Llega a los láseres Sí, los láseres Son muchos Los láseres Es que se oye bien gallego Los láseres Aparte es una barbaridad Voy a ver si no me amortiguó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo bueno que pache me amortiguó La caída Con razón Yo dije ¿Por qué no pude brincar? ¡Au! Me aventaste Ah, qué pena Me da tu caso Ahí está Ay, cabrón Se me acabaron los saltos Ah, ya me perdí aquí ¿Cómo se van a acabar los saltos, güey? ¡Ay, güey! Bueno, se le acabó el combustible De las patas Acuérdate que nosotros Tenemos combustible De las patas Platulencias, nene Platulencias Ese era nuestro secreto Pasta ¿Por qué nos dices? Sí Nuestra dieta alta En frijoles Es la que nos hace Ah, vací Lenteja Es la que nos hace Cerso Poderosos ¿Quién se quedó atrás? ¿Quién se quedó atrás? Yo ¿Cuántos espectadores tenemos? 27 Oh, me dio una capa ¿Cómo? Hawkmon Hawkmon Te va a dar Hawkmon Te va a dar Hawkmon ¿Cuándo? Me dio la Hawkmon, güey Presumido Como diría el nene Agárrate a esa Hawkmon Ponla en una silla así vertical Siéntate a gusto La disparas Te disparas al gatillo Tenemos que ir por dinero, ¿eh? No sé más, güey Vámonos Vamos pues A ver Ya se quedaron atrás Ya Ya se va al Remy Hay pinche Remy haciendo ruido Ay, de veras Nadie se me ha dado cuenta Ay, ya me dio Ay, ya me dio Yo no me morí ¿Qué le ha hecho, Pacha? Por wey ¿Qué le ha hecho, Pacha? Me acostumbré así Pues, no sé, ¿le sigo? ¿Lo paso? Pues pásalo, wey No, no, creo que necesites a todos, ¿no? No ¿Logrará pasar un Pacha? Ya lo vio Ya lo vio Ya lo vio el wey Ah, nomás le bajé un cuarto Sí, claro No, no sé No, no Tienes más falta de récord Ah, sí, ya ¿Me agarraron todos ustedes? Sí Vamos, 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 vamos No, es que cadenero Acuérdate del cadenero, el que está aquí, a la izquierda No, no 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 está pitando fuerte. Sí, están allá abajo. Están volteando hacia arriba, güey. ¡Órale! Ya nadie nos ve. Esto es en el techo, güey. Nunca es tarde. Ya se fue, eh. Ya está. ¡Vámonos! ¡Ay, fue una mala salud excelente, güey! Si no, sigo. Nada más que yo no puedo irme por la ruta acostumbrado a mí porque no soy titán, ¿eh? Así que he abusado. No, yo también traigo un poco. ¿No se te ocurrió ponerte tu titán de eléctrica, verdad? Sí, sí lo traigo, pero la gaste ahorita. Es pa' chano. ¿Cómo que te gastas esta super en qué, güey? Quería matar a ese güey. ¡Uy, güey! ¡Alguien me buscó y me va ahora en la madre! ¡Ah! ¡Ay, yo me caí! ¡Voy a morir! ¡Au! Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. ¡Ay, güey! ¡Qué lindo! Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. Pásenle, pásenle. ¡Ah! ¡Ahí está, pásenle! ¡Yo! ¡Y ya me caí! A ver, déjame si te acaso... ... me revives. No te revives. No, porque este... ... rebote. Que no te revives. Que no te revives. Que no te revives. Mmm... El triple símbolo, ¿no? ¡Pues ya revivete! ¿Qué vas a revivir? Está hasta allá arriba. Me voy a revivir. Suicídate. ¿Quién va por la primera reliquia? Igual, yo me voy. Híjales. ¿Con quién? ¿El M? ¿Con el gordito? Sí. Con el M. ¿Con quién? ¿Conmigo? Como siempre. Como le hacemos siempre. Como es tradición. El segundo tipo. El segundo tipo. Si. Si. Si, no. Ripe, ¿no? Ripe, ¿no? Si, no. Se le iban a traer. Cerca de dos. No. Que ladro. No. Les choca que exactamente. En el botón que van a afectar. Que sale el mensaje. Aguas, 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 aguas. Y ya le van a matar al gatekeeper. Hay que primero matar a los sniper. Ay, cabrón es el gatekeeper ahí, está disparado. Seguí Acaban de decir, van a matar a alguien chiste ¡Ay, güey! Seguí chiste Seguimos de una barrica amarilla y le disparan Ya después apareció el nombre Ya si quieren, digo, ya nada más Ya se murieron acá los amarillos Ok ¿Bien? Ese era todo el chiste Ese muy bien Pues nada más no se les oyen que tienen que estar aquí en la piedra, ¿eh? Ay, traigo los delanas equivocados Protéjame en la tronicamia ¿No? No, listo Vámonos, dale Ay Vámonos Estás explotando, ¿verdad? No Jajaja De risa eso Jajaja Pobre cabrón Vámonos, Mene Listo Vámonos Vámonos ¿La agarras o la agarro? ¿Como quieres? ¿Quieres agárrala? Pues yo traigo super a tu Traigo super el segundo Jajaja Oigan Alguien como... Yo como que me acuerdo que alguien me venía a ayudar al centro No, no No, no, no Es muy guapo para eso Vamos a ver, wey No, no, pero no Nadie te va a ir a ayudar Pero es que viene por los de atrás, wey Ya cabrón ¡No, vete! Te peco, te peco Te peco, como voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir a una el círculo lo piso yo lo traes ya porque no veo nada no me pasé curame está en el cha cha cha, córrelo ya, gracias ok me apoyé en medio eh, ahí me equivoqué ahora sí me equivoqué ya llegaron los amigos ah cabrón este wey se transportó sii me equivoqué se me paga ya está munición morada ahí está ahora sí vamos para atrás Se dio dos Gs en Vengeance ¿Quién agarra la bala? Con razón quería venir ¿Con razón querías venir? Vamos a ver Ay cabrón ¿Qué tenemos que hacer? Transporta tres Los de acuerdo Tienen que abrir el portal ¿Eso? ¿Qué dijo Patrick? Ay, ay ¿Qué me pasó? Marte Marte ¿Quién lo trae? Yo, la reliquia Agua, escámenle, agua Ok Eh, avanzando, vayan avanzando, vayan avanzando Se me olvidó del batón El deero Siguiendo avanzando, siguen avanzando Faltan dos Faltan una Limpia fuera, limpia, fuera, limpia, fuera No te limpi, fuera No te limpi, fuera Corren, corren, corren. Dos segundos, váyanse, 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 váyanse. Hay burbuja atrás. Me volvió a tocar. VENUS. 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 ¿Dónde? VENUS, VENUS. Oh, yo estoy en VENUS. Ok, aquí estoy, quité con el gargo. Ahí estoy en el otro lado. Ah, sí, no me acordaba que explotan esta chingadera. ¿Venus es del otro lado? Sí. Ahí, 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 ahí. En el centro, en el centro, en el centro. Ahí lo limpio afuera. ¿Es como verdad? Vámonos. Gracias. Vámonos. Así es. ¿Puedo identificar dónde es el centro? Ahí está. En medio. En medio. En medio. Ahí está, ahí está ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Hola, Zuros! Una nave. Sí. No es así, Más trajerlos, lo pasemos en el paseo. Nunca lo sé. Con los dedos se tocó a ti. Todo muy bien. No más, me faltaron los guantecitos para que me diera el armadura completo. ¡Qué silencio! ¡Qué presumido! ¿Nodien les dio arma elemental? Con ese casco el Félix parece que sea en las montañas, el estilo de los Chiapas. El estilo de Chiapas, ¿verdad? ¿Qué es el ZLN? A mí me dio el ateo un cetilog. ¡Ah, no! ¿Ya se fue quién? ¿Ya se fue? Yo me fui. ¡Ah, quién era el líder! ¡Bueno! ¡Era Joshal! ¿No? ¿Tú eres Gart? ¡Ah, sí! ¡Era Joshal! ¡Era Joshal! ¡Era Joshal! ¡Era Joshal! ¡Era Joshal! ¡Era Joshal! ¡Era Joshal!